Presenta Benoit Audífonos.com Ahora soñar con una audición mejor es tu realidad 2700 8709 Nos está quedando corto el programa el día de hoy pero no le podemos retasear el tiempo que se merecen nuestros invitados de esta segunda ronda de panelistas Muchas gracias por acompañarnos Vamos a presentarlo formalmente Está con nosotros Natalia Baida investigadora del Instituto Clemente Estable Gracias por acompañarnos Gracias por la invitación Y está con nosotros el bioquímico y a la vez integrante de redes Amigos de la Tierra Pablo Galeano, bienvenido Gracias, buenas tardes Juntos son dinamita Bueno, son... Porque además trabaja... Bueno, bienvenidos Tú además sos docente En la Facultad de Química En la Facultad de Química y trabajan juntos en un proyecto de investigación Sí, a ver, en la universidad existe una cosa que se llama el espacio interdisciplinario que justamente promueve iniciativas interdisciplinarias y nosotros integramos un núcleo interdisciplinario que abordamos temas que tienen que ver con los transgénicos y alternativas agrícolas Bueno, ahora vamos a entrar en detalles Antes vamos a darle cabida a nuestra compañera Magdalena Correa que está de feria visitando la felia Activate una muestra de emprendimientos juveniles donde hay charlas, talleres, encuentros artísticos en la esplanada de la Intendencia de Montevideo Y no saben qué variado Marine Gerardo Buenas tardes Está preciosa realmente La esplanada un tanto ventosa la tarde aquí en la Intendencia de Montevideo Sin embargo, hay diversas actividades que ya están compartiendo No solo los jóvenes Toda la familia se acercó hasta aquí Más allá que es un día entre semana La feria se va a desarrollar hasta el próximo viernes inclusive en el horario de 10 a 17 horas Una feria que tiene como objetivo promover el emprendedurismo joven Y por eso ustedes verán que hay diversas actividades aquí Por lo pronto se está realizando un taller de cocina saludable en Uruguay Cocina que ya lo conocen bastante porque lo hemos venido mencionando lo que es cocina Uruguay y así está el stand A esta hora se está desarrollando un taller de comida saludable Ustedes verán que hay por lo pronto presentes de todas las edades Pero también verán que hay un montón de actividades o deportes inclusivos porque es parte del objetivo que tiene esta feria aquí Comenzaron a las 14 horas estos talleres deportivos inclusivos Verán que es bien variado sobre todo porque también hay juegos de mesa La feria se enmarca en el programa Montevideo Joven una serie de actividades que se realizará en la ciudad por parte de jóvenes Se trata de emprendimientos juveniles pero también hay talleres y encuentros artísticos y pretende promover la participación activa de Covenants estimulando el desarrollo de propuestas innovadoras de interés productivo y también de servicios Hasta el jueves al mediodía sobre las 13 habrá conferencias abiertas al público sobre emprendedurismo que alguna de esas estaba desarrollando recién aquí adentro de la carpa que está instalada en la explanada de Montevideo Pero vamos a preguntarle porque por ejemplo yo este juego no lo conozco Buenas tardes ¿De qué se trata este juego? ¿Me pueden contar un poquito que no tengo ni idea? A ver ¿De qué se trata? Consiste en comer fichas de modo acorde a que sea en un orden numérico también Bien, bien interesante Ustedes verán acá también que hay otro tipo de emprendimientos de juegos de mesa pero también tenemos actividades aquí dentro de la carpa Y era lo que yo les decía emprendimientos jóvenes juveniles que están aquí muy variados Y yo voy a invitar a Pablo Moreira nuestro compañero que le muestre a Marinés porque yo sé que le encantan estas cosas Miren qué divino todo esto que está aquí en la carpa está terminando de comer algo Pero vamos a preguntarle acá a las chicas de Monroe ¿Cómo están? Buenas tardes Estamos en vivo para la tarde en casa Esto es un emprendimiento juvenil joven que tienen ustedes Sí es un emprendimiento de billú y accesorios que bueno en realidad más o menos trabajamos con las redes sociales y bueno en oportunidades así tenemos espacios en stands y bueno hace más o menos dos años que estamos con el emprendimiento ¿Qué tan visibles se hace en una oportunidad como esta? Que haya una feria de emprendedurismo joven Y la verdad esas oportunidades como que son muy importantes porque bueno es un espacio para exponer y para mostrar nuestros productos que bueno es gratuito y la verdad que está muy bueno y bueno yo tuve la oportunidad de estar aquí en Casa Inju en Feria Germina que también es un lindo espacio Bueno muchísimas gracias a ambas Bueno esto es parte de lo que se puede encontrar aquí en la feria vamos a mostrar rápidamente porque tenemos muy poquitito tiempo lo que está sucediendo aquí en la carpa y estas son parte de las charlas que mencionábamos recién sobre emprendedurismo así que están todos más que invitados pueden acercarse todos aquellos jóvenes y algunos no tanto hasta aquí por lo pronto para entender un poco más de qué se trata este emprendimiento nosotros nos despedimos seguimos con más de la tarde en casa Gracias Magdalena Jóvenes y no tan jóvenes Para todo público Bueno vamos a hablar de cuestiones que son siempre difíciles de abordar porque hay distintas perspectivas estamos hablando del etiquetado de los alimentos contrangénicos hay una disposición provisoria con respecto al etiquetado en términos generales como ven ustedes porque han estado de distintos organismos de la intendencia pero bueno la perspectiva de los científicos desde luego siempre es relevante me refiero a como ven ustedes la necesidad de que haya un etiquetado específico y en tal caso como ven la legislación fíjense las nuevas medidas que se aproban Bueno el etiquetado no es provisorio es ley es un decreto departamental desde fines de 2013 que bueno luego se reglamentó y ahora se está implementando finalmente también fue aprobado el etiquetado en alimentos transgénicos en paisandú y en la valleja que también se está implementando y bueno para nosotros es necesario que estén etiquetados esos alimentos nosotros en realidad formamos parte de un grupo que participó en la redacción de esa reglamentación y actualmente en nuestro equipo también hay investigadores que hacen el análisis de alimentos transgénicos en convenio con las intendencias y ya han detectado bueno en 400 alimentos que se han analizado la presencia por lo menos en un 40% de esos alimentos que deberían estar etiquetados de hecho nosotros 40% del total de los alimentos analizados y se puede suponer que eso es el porcelado representativo de todos los alimentos disponibles tendría que estar Claudio Maylén acá todos los alimentos que tengan soja o maíz en su mayoría van a ser transgénicos porque es la mayor cantidad de producción que hay en nuestro país pero también algodón que ahora se está vendiendo mucho aceite en base a algodón sobre todo para la cocina industrial y también en Argentina llegaron a encontrar en toallas íntimas de damas restos de glifosato porque usan algodón transgénico que básicamente en Uruguay el 100% de los cultivos transgénicos lo que tiene es tolerancia a glifosato que es una herbicida entonces ellos pueden echar ese producto en el cultivo mato todas las plantas menos a mi cultivo esa es la ventaja que tienen entonces por ende en los vegetales transgénicos hay más residuos de glifosato que nosotros ya no encontraba hasta en el algodón en el agua de lluvia claro pero los alimentos que provienen de transgénicos también es probable que contengan glifosato y allí los riesgos son de qué índole a la hora de ingerirlo está claro a la hora de tener un contacto por ejemplo a través de la piel bueno a ver lo primero es que todos tenemos derecho a saber lo que estamos comiendo si es transgénico o no a mucha gente podrá esto resbalarle no interesarle pero a otros si nos interesa saber y hay una cosa que es el derecho consumidor que por más que a nivel del estado esté aprobado el cultivo de ciertos transgénicos en Uruguay está bueno que la gente pueda estar informada en base a este concepto que la intendencia de Montevideo que tiene potestad sobre las normas romatológicas fue que tomó la iniciativa a partir de una propuesta nuestra en realidad de etiquetar a ver la discusión de si los transgénicos hacen bien o hacen mal podemos meter en una discusión que lleva más de 20 años que en realidad tiene varias aristas claro que los productos los alimentos transgénicos que hay en el mercado ninguno de ellos te va a causar una intoxicación aguda porque si no no estarían en el mercado las discusiones que hay vienen más por el lado de los efectos crónicos a largo plazo y también por los residuos que tienen de los compuestos químicos que se usan sobre esos cultivos cuando se hacen las evaluaciones para probar los transgénicos eso no se tiene en cuenta y más allá de todo el discurso que hay propagandístico alrededor de la biotecnología y que los cultivos transgénicos no van a permitir superar un montón de desafíos hace 20 años que tenemos cultivos transgénicos en Uruguay soja y el 100% del área de cultivo transgénico de esas plantas en Uruguay son tolerantes a una herbicida que es el glifosato además producen algunos de ellos un 18% del área producen unas toxinas bacterianas que cuando el gusano se viene a comer el cultivo se enferma digamos y para un poco sirve un poco para el control de plaga pero esto hay que tenerlo muy presente porque si no de qué estamos hablando cuando hablamos de alimentos transgénicos entonces hay incluso se acaban de aprobar en diciembre del año pasado sin el voto del Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente nuevos cultivos transgénicos que además de tolerar el glifosato toleran otros herbicidas que son más tóxicos que el glifosato y ese voto no es lo que pasa que lo que decía es un gabinete de seis ministerios y bueno salud pública y medio ambiente nada más y nada menos quedaron en minoría y los que votaron favorablemente fueron ganadería relaciones exteriores economía industria Pablo cuando decís que no votó el medio ambiente te referís a la dirección de medio ambiente que participa directamente el gabinete el gabinete nacional de bioseguridad son seis ministros y son los seis ministros los que tienen que firmar la autorización el que participa en el proceso de evaluación es la dinama pero la que firma es la ministra de medio ambiente que no firmó por eso por eso te decía uno presume consultando a la dirección de medio ambiente la ministra de león la arquitecta de león dieron su firma para esto para los últimos que se aprobaron en diciembre que todavía no se empezaron a plantar los que ya se están plantando en uruguay la soja rr la más famosa la soja de monsanto tolerante de glifosato ¿y cuál sería la diferencia con los cultivos nuevos? bueno que los cultivos nuevos además de tolerar el glifosato toleran otros herbicidas ¿por qué se ha usado tanto glifosato? es como cualquier principio activo si no usa mucho de algo la presión de selección que ejerce sobre la población objetivo del principio activo es muy grande y empieza a tener y bueno hay un problema que empieza a haber es que malezas que eran sensibles al glifosato ya hay poblaciones que no lo son Raygras Yuyo Colorado varios en Uruguay entonces ¿cuál es la propuesta tecnológica? plantas que aguanten cócteles de herbicidas entonces ahora aparte de glifosato le vamos a echar dos 4D dicamba ¿son mejores o peores? te lo planteo así de manera brutal se lo planteo a los dos yo desde mi perspectiva eso puede hablar un poco más Natalia también a ver es como un poco las antiojeras eso que le ponen al caballo como decimos estamos en este tubo y seguimos por este camino cuanta más carga de tóxicos tengamos sobre el ambiente más afectación vamos a tener ambiente y más afectación vamos a tener no, está claro por eso la pregunta era si esto estos nuevos cultivos autorizados que son sensibles o resistentes a este cóctel requieren más o menos herbicidas porque quizás no es que lo requieran pero lo soportan están hechos para que yo pueda usar sobre un cultivo de soja o de maíz un cóctel de herbicidas que hasta ahora no se podía usar porque mata al cultivo ahora puede usarlo sin matar al cultivo desde el punto de vista práctico capaz que tiene una ventaja claro no significa que se utilicen menos herbicidas o herbicidas menos tóxicos o menos más no, se van a usar más estos compuestos en particular son más tóxicos o con más toxicidad aguda que el glifosato bueno y van a tener el impacto sobre el ambiente que eso es otra cosa a considerar no solamente lo que preguntaba Marín es sobre el efecto sobre la salud sino cuando yo elijo de un alimento transgénico tengo que tener en cuenta la forma en que se produce los impactos que tiene en el ambiente socioeconómico que son diversos claro independientemente de que lo consuma no una postura digamos ciudadana por decirlo claro esa forma de producción claro ahora claro está bien y esto estos nuevos cultivos entonces quedaron autorizados podrían empezarse a plantar ahora no más la zafra que viene la zafra todo tipo de para qué tipo qué granos son concretamente soja y maíz soja y maíz claro que es lo que se no es tan fácil hacer una plata transgénica y que funcione no por eso no hay tanta cosa como sea prometida esa decisión de dos contra cuatro en la que quedaron perdidosos el ministro de salud pública y la ministra de ordenamiento territorial y medio ambiente puede ser revista o ya está es cosa juzgada yo estuve hablando justo ayer con un abogado que están pensando presentar un recurso de amparo para que se tomen medidas cautelares basándose en los argumentos que el propio ministerio de salud pública y de medio ambiente ponen para negarse a firmar la autorización pero ya es cosa juzgada el decreto ya está firmado el estado estaría en condiciones de aprobar la importación de esa semilla que se empieza a plantar es breve la pausa volvemos en instantes seguimos con el bioquímico Pablo Galeano y la investigadora del Clemente Estable Natalia Baja presentó Benoit Audífonos Oír Juntos Diagnósticos y Soluciones Auditivas en Rivera 2441 esquina Pedro Campbell sobre la ori que nos overwhelm el norte el norte y el norte